¿Qué pasa con el medioambiente? Parece bien, ¿no? Para salvaguardar el medioambiente, está bien, sí. Estamos destrozando el planeta. ¿No visteis la isla del tamaño de España en este de plástico en el Pacífico? ¿Tú crees eso normal? Pues no, yo creo que no. Yo creo que está mejor utilizar de papel, que se reciclan más fácil que las de plástico. No, no, porque bueno, porque creo que tenemos que conservar el ambiente. Yo que tengo niños, pues precisamente para que ellos hereden por lo menos el mundo que yo he conocido. Sí, la medida de eliminar más plásticos, ¿no? Eliminar plásticos es importante siempre. ¿Bolsas sí o bolsas no? Ese es el debate de hoy y te lo hemos preguntado a ti porque nos importa tu opinión. Se está hablando mucho últimamente del uso que hacemos de las bolsas que nos dan en el supermercado, de la contaminación medioambiental y del desarrollo sostenible. Y es que en España cada ciudadano utiliza una media de 238 bolsas de plástico al año. Cada una de ellas tarda nada menos que 400 años en descomponerse y tan solo el 10% de ellas se recicla. El consumo de las bolsas genera 10.000 toneladas de residuos y 440.000 de dióxido de carbono. Su impacto medioambiental es tremendo y no solo por la presencia de residuos en el entorno, sino porque amenaza a innumerables especies animales. Estas son algunas razones por las que debemos reducir el consumo de las bolsas de plástico. Joaquín, cuéntanos más sobre este tema tras escuchar la opinión de nuestros oyentes y conocer estos abrumadores datos. Sí, bueno, sabemos que el plástico es un componente nocivo que afecta al medioambiente, que conforma las bolsas y precisamente por eso es imprescindible adoptar la decisión de proceder a la retirada total en los supermercados. Pero es necesario concienciar a la población, no solo legislar el uso de las bolsas. Existen diversas medidas que el consumidor también puede adoptar, como la compra granel, el uso de bolsas reutilizables, bolsas reciclables, el uso del tradicional carrito de la compra, etc. Es decir, hay muchas formas de evitar el consumo de las bolsas de plástico de un solo uso. Son acciones que contribuyen a frenar el impacto medioambiental. Bueno, pues tomaremos nota de los consejos de nuestro invitado Joaquín González, técnico medioambiental. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, Joaquín. Pues de acuerdo, muchas gracias a ti. Bueno, y a ustedes decirles que nos acercamos a las 7 y cuarto de la tarde. Hacemos una pausa y volvemos con más temas de actualidad. En los supermercados Mercadosky cuidamos el medioambiente y por eso hemos decidido retirar las bolsas de plástico de un solo uso. A partir del próximo lunes no te olvides de traer tu bolsa reciclable, reutilizable o tu carro de la compra. Mercadosky, por un desarrollo sostenible. Gracias. Gracias.